Hola, bienvenidos a FisiOnline. Os vamos a explicar tres ejercicios de pilates para hacer en caso de tener osteoporosis. La osteoporosis es una patología, una enfermedad en la que los huesos se van volviendo cada vez más frágiles. Se le llama la enfermedad silente porque no da sintomatología. Normalmente no se entera que tiene osteoporosis o hasta que tiene una fractura de manera espontánea o hasta que le hacen una prueba específica. Pilates nos puede ayudar porque nos ayuda a fortalecer el cuerpo y hacemos unos patrones posturales correctos evitando esas posiciones a las que tendemos cuando tenemos osteoporosis. Nos vamos haciendo cada vez más esa jiva, esa chepita, se van acuñando las vértebras y corremos ese riesgo de quedarnos con esa zona dorsal tan redondeada. Entonces a través de pilates pues fortalecemos y evitamos los patrones posturales. Si tenemos los músculos más fuertes, nos va a proteger aunque nuestros huesos se vayan debilitando. Y luego por otra parte pues pensar que fortalecer la espalda y fortalecer las piernas, los tobillos, nos va a ayudar a mejorar el equilibrio y vamos a prever esas caídas. Nos ayuda en la prevención de caídas tan peligrosas, por decirlo de alguna forma, cuando tenemos osteoporosis. Vamos a hacer tres ejercicios sencillos. Primero vamos a hacer unas sentadillas con la ayuda del fitball, que nos va a ayudar a mantener fuertes las caderas, a veces en el cuello del húmero del femur, es donde aparece osteoporosis y por tanto pues fortalecer nos va a ayudar mucho a evitarlo. También vamos a hacer una serie de ejercicios de fortalecimiento de los brazos con más cuernas, que si tenemos los brazos más fuertes vamos a evitar tirar de la zona dorsal y cervical, que a veces por los cambios posturales que sufrimos con la osteoporosis, pues nos podemos ver afectados y con dolencias. Y por último vamos a ver algunos ejercicios en quadrupedia también para fortalecer la columna. Entonces Lara nos va a ayudar. Vamos a empezar primero con los ejercicios de las sentadillas del fitball. Entonces vamos a empezar sentados encima del fitball. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tenéis un fitball, fenomenal, porque además de trabajar la fuerza de las piernas, nos va a ayudar con el trabajo del equilibrio. Si no, el mismo ejercicio que vamos a plantear lo podéis hacer sentado en una silla que tengáis en casa. Las piernas quedan separadas al ancho de las caderas, con las rodillas hacia el fuente, hacia el frente. Las manos van a quedar apoyaditas tales como las tiene ella sobre sus piernas. Y tenéis que desplazar el cuerpo recto, ¿vale? Lo vamos a inclinar ligeramente hacia adelante y vamos a buscar que la carga la tengamos en la planta del pie. Fijaros que yo la he desplazado a ella hacia adelante. Es importante guardar la alineación, que no colguéis la cabeza. Vamos a hacerlo un momento mal. Ahí cae hacia adelante. Entonces vamos a buscar que esté alineada, eso es, con los hombros, la zona de la espalda también recta y la pelvis también muy bien alineadita. Bueno, pues sin llegar a perder el fitball de debajo del culete, ¿vale? Vas a coger aire y al soplar vas a echar el peso hacia la planta de los pies, eso es. Sin llegar, como os digo, a perder el contacto de la silla o de la pelota, simplemente es como un traslado de carga hacia adelante. Los muslos se van a poner fuertecitos. Podéis contar, pues primero, por ejemplo, contamos hasta cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y nos volvemos a sentar, ¿vale? Y otra vez. Vamos a coger el aire y al soplar de nuevo nos desplazaremos hacia adelante y mantenemos otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y otra vez nos sentamos atrás. Bien, vamos a hacer al menos cuatro o cinco repeticiones y estad muy pendientes de que en esa posición no nos molestan las rodillas, ¿vale? Si nos molestan las rodillas puede ser porque hayamos hecho un desplazamiento demasiado hacia adelante, de tal forma que la rodilla supera el dedo gordo y esa flexión no nos va a llevar una buena distribución de la carga a través de nuestra rodilla y nos puede molestar, ¿vale? Pero no vamos a hacer un ejercicio que nos provoque dolor. Este es el primer ejercicio que hemos propuesto. Vamos a ver ahora los ejercicios con las mancuernas. Las pesas nos van a ayudar a fortalecer mucho los brazos. Estas son pesas muy pequeñitas, son pesas de medio kilo, pero bueno, va a depender un poco de la fuerza que tengáis, pues os animamos a coger un poquito más. Podéis coger un kilo, un kilo y medio, pero no hace falta que os accedáis en las cargas. Es mejor que hagáis algunas reposiciones más hasta que notéis realmente ese trabajo con los brazos. Entonces, vamos a empezar sentadita tal y como estás, ¿vale? Lo podéis hacer sentados, lo podéis hacer de pie. Ella ya que está sentada, la va a hacer sentada, va a coger las pesas, ¿vale? Con los brazos estirados a los lados del cuerpo y los hombros encajados. Vamos a empezar primero con los bíceps. Esto es un trabajo muy sencillo. Lo que si os voy a pedir cuando trabajéis un músculo es que penséis en sujetarlo, como en apertarlo, encontrarlo desde base para que no sea solo el esfuerzo de que sea una pesa muy pesada, sino que vosotros estéis ya haciendo fuerza. Fijaos, muy importante al trabajar los brazos, que los hombros no se tensen. Vamos a hacerlo un segundo más, vamos a adelantar los hombros a las orejas. Lo podéis trabajar de esta forma porque al final se os va a llevar toda la tensión en el cuello, ¿vale? Entonces tenéis que estar muy relajados los hombros, con la escápula bien como hacia el culete, bien conectada. Vamos a coger el aire y al soplar vas a doblar los codos llevando como la pesa al hombro y los vas a estirar solo hasta la mitad de camino, ¿vale? Ahí a la mitad y al exhalar de nuevo flexionamos despacio. Eso es, la mano al hombro. Y como os decía, estiro despacio pensando en apretar el músculo y doblo despacito. Un poquito más difícil, con los brazos estirados hacia adelante, hacia mí, entonces podéis hacer doblo el codo y levanto el codo hacia arriba chiquitito sin que el hombro se tense y luego bajo y vuelvo a estirar. Solo en caso de que podamos con el peso de la pesa y que nos molesten los hombros cuando ejecutamos el movimiento, ¿vale? Os animo también a que hagáis los ejercicios delante de un espejo, que realmente veáis que se está llevando el trabajo el brazo y no el cuello, que no estamos llevando los hombros hacia las orejas. Y hacemos una parte, inhalo y exhalando subo codo y lo bajo, inspiro y exhalo y estiro hacia adelante. Podemos relajar, podemos hacer también un trabajo de tríceps, entonces vamos a llevar las pesas por detrás de la cabeza. Cuidado aquí, porque si la osteoporosis ya ha comenzado y tenemos demasiada tensión o demasiada jiva o demasiada chepita en la zona dorsal, es muy posible que al colocar así el brazo, pues ya nos estemos desalineando, ¿vale? Entonces no agachéis la cabeza, no escondáis las manos tanto como la ara si no llegan, dejadlas un poquito más arriba, o sea, no forcéis la posición, ¿vale? No dejéis que por llevar las manos muy atrás, vuestra espalda se desalinee, los hombros tienen que estar bien abajo y lo que hacemos es que la parte del brazo no se mueva y que sea el antebrazo el que se estire al exhalar, ¿vale? Entonces soplando el aire estiro el codo y doblo el codo cuando cojo aire, pero la parte de los brazos no se mueve, son solo los antebrazos que suben, eso es, y bajan para que realmente el tríceps tenga trabajo y fijaros al ritmo que lo hace ella, ¿vale? No se trata de hacer muchas repeticiones muy rápido, ella va controlando la musculatura y coge aire cuando dobla los codos y sopla cuando estira, ¿vale? Manteniendo esa espalda recta, alineada y sin compensar con la cabeza porque estemos moviendo los brazos, muy bien, ahora bajas despacito los brazos y relajamos, fenomenal. Ahora, el último ejercicio que vamos a proponer es a cuatro patas, un ejercicio de cuadropedia. Entonces salimos, fijaos bien cuando nos pongamos a cuatro patas, pues que realmente no nos duelan las muñecas al apoyarlas y no nos duelan las rodillas, acolchadlas bien si es necesario, ¿vale? No trabajéis nunca directamente sobre el suelo. Si habéis visto más ejercicios, pues habéis visto esta alineación, ¿no? De los pies separados a la anchura de las caderas, las rodillas también bajo las caderas y para tener una espalda neutra, pensad que vuestro sacro, vuestra zona dorsal y el occipital, vuestra cabecita, tienen que estar en línea, sin tensión en los hombros y con los codos hacia afuera, que no estén metidos para dentro del huesito, el codo tiene que quedar hacia afuera para que no esté hiper extendido. Con las manos, os decía que no os duelen las muñecas, pero además tenéis que pensar en distribuir la fuerza por toda la palma de la mano para que no moleste. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Pues uno muy sencillo, de propiocepción y fortalecimiento de la zona interescapular, en el que vais a dejar que vuestro pecho se hunda hacia el suelo cuando cojáis el aire, de tal forma que se pinzan las escápulas y al exhalar se le ve hacia arriba. Nos van a permitir mantener esta zona flexible y fuerte a la vez, porque cuando me hundo estoy movilizando esa zona dorsal y cuando exhalo la vuelvo a subir hacia arriba, buscando que la cabeza y la zona dorsal siempre estén en línea, cuando bajo la zona dorsal baja, y cuando subo, subo, y ahora hazlo malo un segundo sin hiper extender el cuello, baja, eso es que no se vaya la cabeza para arriba y cuando exhalo y subo pues que no se caiga, no dejéis redondear la cabeza, siempre que se mantengan en línea y una vez más. Ahora bien, vale, me hundo y subo cuando exhalo. Ahora, una vez mantenido la estabilidad escapular sin levantar ni la mano ni el pie, buscando fortalecer desde la espalda, vamos a coger el aire profundo y al soplar vas a estirar el brazo derecho delante y el pie izquierdo se va a arrastrar atrás sin mover la espalda. Entonces vais a mover brazo y pierna manteniendo la coordinación sin que vuestra espalda se desplace del lado volvereis a coger el aire y al soplar recogeremos. Y otra vez, cojo aire y cuando soplo estiro brazo izquierdo y pierna derecha, no me desplazo, no me caigo, me mantengo estable, cojo aire y exhalo cuando vuelvo brazo y pierna. Una más, cojo aire, soplo, estiro brazo derecho, pierna izquierda, acordaros, los hombros no suben, no me hundo de las escápulas, inspiro, suelto el aire, eso es, regreso y una más, cogemos aire, soplo, estiro el brazo, la pierna, me mantengo, muy bien, y cogemos aire y exhalando, volvemos. Bien, la tendencia con la osteoporosis es esa que se haga, como os decía, esa pequeña jiva en la zona dorsal y eso causa una compensación en la zona lumbar y a veces crea demasiada tensión. El último ejercicio que os proponemos es para liberar la tensión de la zona lumbar, entonces tenéis que mantener muy estable las dorsales, que no se redonden más ni que tampoco caigan, que se sujeten firmes, y lo que vamos a hacer son círculos de la pelvis, entonces vamos a sacar el culete hacia el techo y hacer círculos, por ejemplo, hacia la derecha, mandando pubis hacia nariz, hacia la izquierda y dejando que la pelvis se mueva en círculo, ¿vale? Exhalando cuando mandéis el pubis hacia la nariz, inhalando, eso es cuando se vaya hacia el techo, intentando que vuestra zona dorsal exacta no se mueva y se libere la tensión de la lumbar, hacéis seis o siete círculos y luego cambiáis de lado hacia el otro lado, sacando para atrás y mandando el pubis hacia la nariz, de tal forma que se quitan las tensiones de la pelvis, se quitan las tensiones de las lumbares, sin forzar la posición de la zona dorsal. Pararemos, y si me lo permiten las rodillas y no me molestan, podemos terminar sentados en los talones, haciendo unas respiraciones, relajando ahí esa zona dorsal. Pues hasta aquí nuestra pequeña propuesta de ejercicios para la osteoporosis, hay más, recordad siempre que hagáis ejercicio, que no os molesten y si tenéis alguna duda, preguntad a vuestro profesional más cercano.